Bienvenidos y bienvenidos a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bien, en este momento vemos ya en pantalla que el jefe de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Arriba, a Nicaragua, para participar en el acto de investidura del presidente Daniel Ortega. Allí realizará la visita oficial a la Nación de Nicaragua para asistir a la investidura del presidente reelecto Daniel Ortega. Más temprano comentaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Voy saliendo para la toma de posición de Daniel Ortega como presidente. Vamos a llevar la palabra, la voz, el amor de un pueblo que ama y admira a Nicaragua, señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro. Amigos televidentes, en este momento vemos que acaba de arribar a tierras pinoleras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la compañera Silvia Flores y una alta delegación que acompañarán esta toma de posesión presidencial del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo manifestaba al presidente Nicolás Maduro su entusiasmo y recordaba que precisamente hace 10 años estaba acá con el comandante Hugo Chávez participando también de la toma de posesión presidencial del comandante Daniel Ortega. Y como mencionábamos, es parte de la... ...se ha hecho presente a nuestro país para participar de este día especial. Antes de que el presidente Nicolás Maduro partiera hacia... ...andino en la ciudad de Managua, Nicaragua, y es que hasta ahora, arriba a territorio nicaragüense, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, asiste a la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como la vicepresidenta Rosario Murillo, recientemente reelecto por el pueblo nicaragüense con más del 72% de los votos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela recibe los honores correspondientes desde el aeropuerto internacional Augusto César Sandino en la ciudad de Managua, Nicaragua, como parte de las alianzas estratégicas que mantiene Venezuela con la ciudad de Managua y con el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ha sido relaciones de hermandad y solidaridad durante varios años entre las dos naciones latinoamericanas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido por el hijo del presidente Daniel Ortega. En este caso, Rafael Ortega le recibe en el aeropuerto internacional Augusto César Sandino. Recordemos que Daniel Ortega es representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y obtuvo recientemente el apoyo popular del pueblo nicaragüense con más del 70% de los votos. La mayoría de los nicaragüenses decidieron apostar por continuar con las políticas sociales que adelanta el gobierno de Daniel Ortega, que ha permitido bajar los niveles de pobreza en esta nación centroamericana. Y allí vemos parte de los honores correspondientes que se le rinden al mandatario venezolano. Le acompaña la primera combatiente, Silvia Flores. Igualmente, la canciller venezolana, Telsi Rodríguez, también está presente en esta toma de posesión que se estará desarrollando en breves minutos desde la Plaza de la Revolución de Nicaragua. Más de 20 delegaciones internacionales ya se encuentran presentes en territorio nicaragüense entre presidentes, vicepresidentes, movimientos sociales, entre otras autoridades de Centroamérica y de Ninoamérica que asisten a este importante evento político que reafirma el apoyo a la revolución sandinista que, recordemos, hace pocos meses cumplió más de 30 años como parte de la fuerza de la izquierda latinoamericana. La revolución sandinista se ha mantenido durante más de 30 años y ha brindado también importantes aportes a la población nicaragüense. Nicaragua ha experimentado, según expertos, un crecimiento económico durante el gobierno sandinista que representa un crecimiento promedio de más del 5,2%. Y Venezuela y Nicaragua no solo mantienen relaciones de hermandad, sino también relaciones de cooperación estratégica en el área económica. A nuestro hermano comandante presidente Daniel Ortega y a nuestra hermana vicepresidenta Rosario Murillo, nuestro abrazo de hermandad y a todo el pueblo de Nicaragua nuestras felicitaciones por la consolidación de este camino de paz, de reconciliación, por la consolidación de esta etapa nueva del sueño revolucionario de Sandino. Esta etapa que empezó hace 10 años y que demostró que la paz con igualdad y justicia sí es posible. Felicidades al pueblo de Nicaragua. Estamos conmemorando 10 años. Hoy mismo, un día, una tarde como hoy, hace 10 años estuvimos en esta tierra con nuestro comandante Hugo Chávez Frías y veníamos al regreso de la historia grande porque hace 10 años se juramentó como presidente de la república el comandante Daniel Ortega con la esperanza viva, con la esperanza renovada. Y el comandante Chávez, al darle la mano y al felicitarlo lo dijo, empieza de nuevo la historia. Hace 10 años se encontraron los caminos del pueblo de Sandino y del pueblo de Bolívar. Un día hermoso que hoy venimos a conmemorar en victoria. ¿Qué es lo más hermoso? En victoria. La victoria de Petrocaribe. La victoria del ALBA, la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América. ¿Cuánto se mal habló? Y hoy podemos decir, 10 años después, el ALBA y Petrocaribe están de victoria en victoria en Nicaragua y en América Latina. Es la patria grande. Es la patria grande. La vida no vale nada, como dice la canción de Pablo Miladés, si no sentimos en esta hora de la historia que estamos construyendo algo más allá de lo que hemos conocido. La vida no vale nada si no sentimos que tenemos una patria grande a la que pertenecemos y que debemos seguir uniendo, que debemos seguir juntando, juntando la historia en una sola, juntando el espíritu y la energía de nuestros pueblos en uno solo o somos patria grande, libre, soberana y feliz o no seremos jamás nada. Así que venimos a nombre del pueblo de Venezuela, del pueblo de Bolívar en el espíritu del gigántico Chávez a decirle a Nicaragua, aquí estamos, 10 años victoriosos y lo que falta. Felicidades Nicaragua, felicidades Comandante Presidente, felicidades Rosario, hoy más que nunca Venezuela y Nicaragua unidas, hoy más que nunca fortalecida el ALBA. Muchas gracias. ...de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asiste a la toma de posesión, presidente reelecto de Nicaragua, Daniel Ortega. La victoria de Nicaragua es la victoria de Petro Caribe, es la victoria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, así lo expresaba el presidente Nicolás Maduro en este arribo a territorio nicaragüense desde el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Bien, y con estas imágenes despedimos esta transmisión desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ... ... ... ... ...